Las exportaciones de Nicaragua registraron un descenso de casi un 2% en el primer semestre de este año, según una comparación del Estatal Banco Central con el mismo periodo del año pasado. Nicaragua se ha convertido de exportar bienes y servicios, ahora lo que exporta son seres humanos, y eso es lo que explica por qué los recursos provenientes de las remesas vienen superando las exportaciones por primera vez en la historia de Nicaragua. El economista Juan Sebastián Chamorro hace referencia a otro informe del Banco Central que indica que en el primer trimestre de este año el ingreso de divisas por remesas igualó al de las exportaciones, pese a que el gobierno ha firmado convenios de cooperación y acuerdos comerciales con China, Irán, Bielorrusia y Rusia. Países que están al otro lado del mundo, con los cuales no podemos competir. El presidente del Banco Central Ovidio Reyes reconoce que las remesas están siendo el motor del sector comercio y servicio. Las remesas están constituyendo una fuente de ingresos importante para todas estas economías. Es decir, nosotros esperamos unos 4.800 millones de dólares de ingresos. Mientras, economistas critican al gobierno de Nicaragua por estimular la migración ante la falta de un diálogo político que resuelva la actual crisis. Celebran el hecho de que la gente se vaya, envíe dinero vía remesa monetaria y mantenga determinado nivel de consumo nacional que es a la larga conveniente para este régimen político autoritario. Pese a la dependencia de las remesas, la Comisión Económica para América Latina pronostica que para este año 2023 habrá un crecimiento de un 2,4%. Donaldo Hernández, Voz de América